Como hornos para que ardan entrañables Esos años inflamables la llamaron universidad Retos sánicas y en estado puro Los incendios del futuro juegan a enterrarse a fondo hasta la última verdad Porque lidian sus ensayos con la fetidez de un baño Y el teorema de algún genio universal Mientras carnaval de buenas notas con la música que afloja Las literas con dos cuerpos al volar Al alma mater se le debe a una deidad Como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra Le puso el cuello su mamá y el alma mater Entre idilio y escasez Salvando de la estupidez A sus muchachos y muchachas Donde quiera que estén Y donde vayan a amar Vienen como en viaje de regreso Con la fuerza del progreso Y la llamamos universidad Busca por la ciénaga y la sierra Por las calles han de tierra La elegancia de aquel mella Que también podía luchar Sabía morir Quería amar Huellas que provocan la porfía Que otro gallo cantaría Si manzana eche barría Para el pulso de Batista Y aprendiendo las aristas De la historia y la fortuna Para saltar de la cuna Y ver con la propia vista Al alma mater se le debe una bella Como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra Le puso el cuello su mamá Y el alma mater Desbordándose en su test Paciencia con inmediatez Frente a buenas y malas rachas Al alma mater se le debe una bella Como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra Le puso el cuello su mamá Y el alma mater Entre idilio y escasez Salvando de la estupidez A sus muchachos y muchachas Donde quiera que estén